Ahí están los tres mosqueteros Martín, ven 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 Que tarrita Ay, viene por la cámara No, 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 no Mira Se corre No le puedo tomar No se deja tomar foto Martín Pero Joey, cuando se rió Si se parece a Joey Kael Boo Oh oh Ok, vamos a inflar el castillo Martín Martín Martín, te quiero tomar foto ¿No? ¿Se está haciendo tape? ¿Puedo ponerlo en la flora? Sí, ok, stop.